Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer esta carne de ternera con papas que está para chuparse los dedos. Aquí van a ver todos los ingredientes. Yo usé ternera, es un kilo y medio más o menos y pueden ver el resto de los ingredientes en la pantalla. Primera cosa que voy a hacer es lavar la carne y secarla muy bien y ahora voy a hacer un mix de especias que aquí hay ajo, hierbas provenzales, un poco de sal, un poco de pimienta. Voy a mezclar todo bien, lo voy a poner en mi tabla y voy a pasar la carne por encima para que coja todos estos sabores, por todos lados. Voy a echar también mi cuadrito para hacer mi caldo. Voy a empezar a echar el ajo junto con pedacitos de manteca y vamos a sofreír todo bien. Voy a añadir también el romero, voy a sofreír un poco y voy a empezar a sellar la carne. Hay que sellarla bien por todos lados. Aquí he hecho otras hierbas provenzales y cuando ya haya sellado todo vamos a echar el vino y vamos a dejar que evapore completamente. Ya cuando haya evaporado vamos a empezar a echar el caldo poco a poco y le voy a añadir también un poquito de mantequilla para que mi carne no se vaya a secar. Mientras tanto voy a cocinar papas para hacerle la guarnición. Aquí estoy picando en pedazos medianos y las voy a hervir un par de minutos. Cuando empiece ya a hervir, cuento un par de minutos y después irán al horno. Ya aquí está mis papas hervidas de un par de minutos y van para el horno junto con mi carne, con mi asado. Yo cada 15 minutos le doy la vuelta a la carne y la baño con este caldito que está súper súper rico. Toda esta cocción duró como una hora y media, de una hora y media a dos horas. Ya aquí casi estoy terminando y cuando ustedes vean que ya la carne está bien bien dorada, entonces ya está lista como pueden ver ya en este caso. Ahora voy a quitar la mallita que estaba con la carne que la tenía bien unida y aquí me estoy quemando porque esta carne es enrollada y aquí le quite todo y vamos a cortar rodajas de aproximadamente un centímetro y como pueden ver nuestro asado se ve así y aquí puse dos o tres rodajas y les voy a añadir las papas que ya están listas. También le voy a echar una salsita que me quedó en mi olla que está súper súper débil. Esto es todo amigos por esta pequeña receta, espero que les haya gustado. Ahora vean ustedes lo blandita que quedó esta carne. Quedó blandita, jugosa, buena de sal, de especias, de todo. Si por casualidad haces esta receta me puedes poner alguna foto en Facebook o Instagram. Si te ha gustado el video espero que me regales un like y no solo nos vemos en el próximo videito. Adiós. ¡Gracias!